Gobernador, sobre esta mesa yerbatera, ¿qué ejes se van a tratar o qué está prevista? Sobre todo, comenzar a mirar y tener miradas de desarrollo. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles económicos y nosotros vamos a estar convocando a cada uno de los sectores productivos corrientes para ver su problemática. Así como trabajamos la mesa de la madera en su momento, ahora estamos con la mesa yerbatera, ver cómo podemos ayudar a nuestra industria y que nuestra industria crezca. La apertura de mercado justamente en la hierba es uno de los alicientes. Ojalá que podamos seguir creciendo. ¿Qué es la situación social, el comportamiento social, algunos problemas, teniendo en cuenta lo que pasó en la esquina, con cuanto a que fue una fiesta? Mire, ese es el mayor de los inconvenientes, la conciencia social que tiene que ser fundamental para todos y que nosotros podamos entender de que la única manera que podemos resolver esto es primero con la vacunación, que tenemos que tener el mayor número de vacunados, que tenemos que tener distanciamiento, que tenemos que utilizar el barbisco y eso es fundamental. Bueno, estamos recibiendo vacunas, necesitamos tener la mayor cantidad de vacunas posible, comenzar a repasar a aquellos que ya tuvieron la primera dosis, avanzar con la segunda dosis, que es lo que estamos buscando, hasta un número. Hoy estamos avanzando corrientes de 55 a 59 años, esperemos terminar la situación. Bueno, ahora me voy a interiorizar cómo sigue nuestro plan de vacunación conforme lo trazado y en base a ello tomar nuevas decisiones. Gobernador, ¿le preocupa actualmente el interior, digamos, los casos, los avances? Mira, me preocupa la situación donde se nos está disparando un poco más que otros lugares. Hoy estábamos analizando con el equipo de campaña lo que es Santo Tomé, donde vemos que los números comienzan a crecer y que hay que tener la detección fundamental de los que tienen COVID y que los que tienen COVID tienen que permanecer en sus domicilios aislados. Es fundamental que nosotros tomemos esa decisión, por eso hisopar, por eso tener test y saber quiénes son positivos para dejarlos aislados e inmovilizados es fundamental. ¿Se va a seguir trabajando con las fases? Nosotros vamos a seguir trabajando por fases y por ciudades. No vamos a tomar medidas generales, salvo que la situación sea generalizada. Nosotros, por ejemplo, en Capital nos estamos manteniendo en un número permanente de casos y siempre que nosotros nos sigamos cuidando, que tengamos responsabilidad, vamos a mantenernos en fase 5. Ahora, si este número se dispara y necesitamos tomar otras medidas, las vamos a tomar sin ningún tipo de problema. ¿Se está en el sumo, gobernador, con respecto al oxígeno? ¿Está faltando ni el raíz? Mire, nosotros por eso teníamos centralizado nuestra provisión de oxígeno. Nosotros nos traemos por tubo, escuchaba algunas provincias que por ahí necesitan 2.000, 3.000 tubos. Nosotros lo que tenemos es por camiones en un lugar centralizado con la posibilidad de tener 30.000 litros de oxígeno. Lo que nos está haciendo es, sí, estamos ampliando el hospital de campaña, que en poco tiempo más, seguramente en un mes vamos a tener listos ampliación, con 100 unidades de terapia intensiva más, para prepararnos por tener un foco. Pero venimos trabajando desde febrero para poder inaugurar esa otra ala para complementar al hospital de campaña. Pero nosotros tenemos oxígeno centralizado porque veíamos que si nosotros tenemos la distribución de COVID por todos lados, tenemos falta de oxígeno, tenemos la distribución individual de tubos y de esta manera mejora la logística. Que todos los enfermos puedan venir a un lugar centralizado en Capital, me parece que fue una buena decisión. Con respecto a las vacunas, gobernador, la idea es vacunar, gobernador, ya entra en mayo la mayor cantidad de... Bueno, esperemos que entre, estábamos esperando para marzo, ahora esperemos que entre en mayo, sabemos que el mundo se disputa las vacunas, ojalá que la Argentina pueda tener el mejor de los éxitos y que podamos acceder al mayor número de vacunas posibles. ¿El gobernador? Y estamos analizándola. Lo que pasa es que hay veces, como se reconocía en el Zoom, que las firmas que venden vacunas, venden de Estado a Estado y en otros casos piden garantías soberanas que muchas veces las provincias no las podemos otorgar. Y había un reconocimiento por parte del gobierno de esta situación. Pero bueno, nosotros queremos aportar, queremos colaborar, queremos ayudar a todos. Creo que tenemos que salir de esta pandemia trabajando el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal juntos. Creo que es la única forma. Me parece que no hay que politizar la situación de la pandemia en general. Digo, tenemos que trabajar juntos. ¿Ahora el AMBA preocupa después de lo que se viene, del movimiento? A mí me preocupa más corriente. ¿Corrientes? Corrientes. ¿Y la zona limitada? El AMBA, ojalá que le vaya muy bien, ojalá que resuelvan las diferencias. A mí me preocupa corrientes. No hablo de lo que habla la capital federal. ¿Y el movimiento, digo, por ejemplo? No, a mí me preocupa corriente y el movimiento que hay en corriente.